¿Qué sabes de ese tipo? ¿Es confiable? Basta. Deja de meterte en la vida de Mariluz, ¿quieres? Déjala que sea feliz, porfa. Solo quiero saber si... No me importa qué quieras saber. Tiene que hacer su vida con quien a ella se le dé la gana. Si tú hubieras decidido luchar por ella, me sería de tu lado. Pero no fue así. Te casaste con mi hermana. Y por eso ya no me puede importar lo que le pasa a Mariluz. A Mariluz no le pasa nada. Eres tú el que se está muriendo de celos. ¿Te digo algo? Acostúmbrate. Acostúmbrate a que Mariluz salga con uno y con otro. Ella aceptó verte casado con Carlota, así es que te la ganaste. Relájate, relájate. Bájale a tu mal genio. En lugar de arreglar las cosas, las vas a terminar de fregar. Ya, ya, ya. Relájate. Mano. Y vine a explicarte yo. ¿Me vas a explicar para qué inventaste eso de arreglar la escuela? Lo hiciste para quedar bien con Doménica. Admítelo. Para enamorarla. Dime la verdad. A ver, nos tranquilizamos un poco. No, mano. Ella nomás quería pintar y la enseñé yo nomás. Eso no fue lo que yo vi, Samuel. Vi lo que estaban haciendo. Hay que calmarnos un poco, muchachos. Ya, relájense. Ya, ya. Sigues enamorado de Doménica. Admítelo. Estás pensando alzar la voz y también me estás escupiendo. Ya, hay que, hay que pararle este asunto. Pues sí, sí, sí estoy, sí, sí la quiero. Y sí la quiero, pero no estoy haciendo nada malo yo, mano. ¿Qué me dices de lo que estaba escrito en el muro? No, 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 perdóname, lo voy a, lo voy a borrar yo, lo voy a tachar yo, perdóname, no te enojo. Esas letras se pintaron solas, ¿no? Y, mano, fue sin querer, mano. Se había ido a la Dome. Se había ido a la Dome y luego regresó ella. Y yo, era para mí, era para que no lo viera ella. Pero lo vio. Lo vio o no, ¿y qué? Virtó el amor. Por eso sus abrazos, las miraditas. ¿Eres honesto conmigo o no eres? ¿Por qué no me dices la verdad? Lo que estás haciendo, que esperaste que termináramos para enamorarla. No, no, no es necesario que no, no, no es necesario. Y no estoy haciendo eso yo, mano, ¿eh? Tú eres el que está haciendo sufrir a la Dome porque le mientes. ¿Y por qué ella no se lo merece, mano? ¡Ella es buena, ella es buena! Y yo te lo dije, te dije. Dile la verdad, pero tú no quisiste, yo no tengo la culpa, mano. No se apunten, ya, ya, relájate. No, no le descuerda, estás viendo que está bien loco. ¡Cállate! Ya, ya, ya. ¡Para! Tengo la culpa por andarme ahí, metiendo ya, relájate. ¿Y vamos a hablar bien? ¿Vamos a hablar bien, mano? Ahora quieres hablar bien, ahora. Ahora, ¿es cierto que quieres a la pintora Frida o quieres a la Dome? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué quieres que te diga, eh? Que no me importa a Doménica si no sientes culpa y la vas a enamorar, tranquilo, ¿eso quieres que te diga? Dime la verdad, mano, porque yo te quiero ayudar, mano. ¿Tú me quieres ayudar a mí? ¿Ah, sí me quieres ayudar? Escribiéndole que la amas. ¿Esa es tu forma de ayudarme? Yo no, yo no hice eso, mano. Sí, hiciste eso. ¿O no? Y eres una hipócrita. ¿Hiciste eso? Eres un traidor, hermano. Ya, 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 ya. Es que lo estás botando, hermano. Bueno, no me digas eso, hermano. Sí, eres un traidor, hermano. No digas eso, hermano. Ah, no, ¿y cómo quieres que te diga? No sabes con quién te metes, ya. A ver, Samuelín, contómate. Este no es el lugar, el lugar sin él. Sí, con los manos. Relájate, ya. No olvides. Por eso, pero no se apete. Ya, 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 ya. No, no, ya, relájate. Ya, yo nada más te voy a explicar. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando? A ver, déjeme adivinar. Por Doménica. Que te lo diga él. A ver si tiene... Hola. Aquí está la hoja de relación de los gastos. Es todo lo que se compró para la escuela de adultos. Está quedando increíble, pa. Están felices. Gracias. Si esto es importante para ti, es importante para mí, princesa. Gracias. ¿Cómo van con el proyecto del café, eh? Bien, bien. Va caminando, gracias al entusiasmo de Mariluz, precisamente. Ojalá sea un éxito. Se lo merece. Sí. Me acuerdo cuando no encontraba trabajo y ahora Bela, emprendiendo su propio negocio. Qué cool. Oye, ¿y qué pasó con el amigo ese de la finca al que andaba buscando? Lizardo. ¿Ya lo encontró? Ah, qué bien. Qué bien. ¿Y ya se vieron? ¿Qué crees? Al parecer vive en Europa, entonces, ¿quién sabe si se vayan a ver? Al adome. Y la verdad es que no se puede pensar cuando estás enamorado, mano. A mí no necesitas decírmelo, Samuel. Yo que en estos momentos soy el hombre más infeliz del mundo. Es que yo no se lo dije al adome, mano, de veras. Ella lo vio y yo lo escribí, pero para mí, mano, no para ella, no para que el adome lo viera. Es que lo vio y no se enojó, no se enojó, mano, y yo lo borré después. Pero es que no se enojó, mano, yo... Samuel, no está bien que pelees con tu hermano por una mujer. Somos hermanos. Ese es un hilazo sagrado. ¿Sí lo entiendes? Pero es que ya no traicioné al Damián, mano. Yo no le dije nada al adome. Ya. No te preocupes. Damián va a entender. Tú tranquilo. Nada. Perdona-te. Sí. Perdón. Yo nunca trataría de quitarte a la dona, mano. Eres... Eres mi hermano y yo quiero que la hagas feliz tú. No sé si puedas, Samuel. Yo estoy ciego por el odio y el rencor hacia su padre. Y necesito hacerle justicia a nuestros. Solo puedo hacerle daño a Domenica. Tú siempre la defendiste y... y creíste en ella. Eres un alma buena. Como dice Domenica. Ella debería amarte a ti, mami. Domenica vale mucho y... y tú la mereces más... más que yo. Así que... tomé la decisión de se armar a un lado. Solo quiero que Domenica sea feliz. Y tú también. Así que... lo único que te pido es que seamos muy felices. Solo eso. ¿Estamos? 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 FBE HECHZU Nah. No. 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 Te lanzamos. No. Tengo tan pocos recuerdos tuyos, viejo. ¿Sabes qué entiendo ahora? Tu esfuerzo por ocultarnos tu dolor. Para que no sufriéramos por el abandono de nuestra madre. Ella tuvo mucha culpa de que murieras. Seguramente la tristeza te mató por dentro, pero ahora sabemos la verdad. No fuiste tú, pa. Perdón, perdón, pa, por haberme quejado a hacerte reclamos, por haberte odiado, por habernos dejado, pero ahora sé que fue ella. Esa mujer que nos dio la vida y luego desapareció. Fue ella quien arruinó esta familia, pa, con su engaño, con su crimen, con su abandono. La odio. Te juro que la odio por habernos arruinado la vida a todos. Esa es la verdad, perdón, pa, pero la odio. ¡Ay! ¡Frida! ¡Frida! ¿Estás bien? Ven. ¿Te preguntarás qué hago aquí? Sí, ¿qué haces aquí? Perdóname. Por favor, perdóname.